Autoridades municipales y de salud han alertado de la circulación del dengue tipo 2 en el departamento de Chinandega. Ahora Noticias investigó acerca de los niveles de peligrosidad de lo que llaman una mutación del dengue. En América Central, el primer caso de dengue tipo 2 se conoció en 1981 y se identificó en personas que ya habían sufrido dengue clásico. El dengue tipo 2 baja rápidamente el nivel de plaquetas en la sangre a menos de 100.000, elevando el riesgo de que el paciente sufra una hemorragia. Es importante mencionar que la primera vez que una persona es contagiada por cualquiera de estos cuatro virus, adquiere el dengue clásico. Superado el mal, nunca volverá a padecer del tipo de dengue que lo contagió. Sin embargo, si es nuevamente picado, aún puede padecer de cualquiera de los tres tipos restantes. En un primer momento, la persona puede presentar presión baja, fuerte dolor abdominal, enrojecimiento de la piel o moretones y vómitos. Ante estos síntomas, se debe ser trasladado de inmediato a un hospital con el fin de que le apliquen suero y esté bajo vigilancia para monitorear su estado. Si el paciente no recibe atención especializada, la situación rápidamente pasa a sangrado por las encías y por la nariz e incluso interno, por lo que necesitará ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos para la sustitución de sus plaquetas, aunque este tipo de sangrado puede llevar a la muerte en cuestión de horas. El dengue tipo 2 pone en riesgo la sangre, el cerebro, el hígado y el corazón, algo que debe manejarse con hidratación ya que no hay tratamiento antiviral ni vacunas. A principios de los años 2000, el dengue se ha vuelto la segunda enfermedad más común de las transmitidas por mosquitos y que afectan a los seres humanos. Actualmente, existen alrededor de 40 millones de casos de dengue y varios cientos de miles de casos de dengue hemorrágico cada año. En el 2002, hubo un brote grave en Río de Janeiro, el que afectó alrededor de un millón de personas. Gracias por ver el video.